Comienzo el ritual, papel hierba encendedor, sentir el calor al tacto de su resplador Yo un poeta romántico también empedernido, perdido en un sueño, buscando estar contigo Tan lejos y amigos, la mayor de mis preguntas, soledad está conmigo cuando llegan todas juntas Estas citas parten tu mirada en mi recuerdo y las caricias en tu espalda Decorando tu cuerpo, un beso así, tan solo pa' volar a Marte Estos labios en tu cuello se derriten al rozarte, mis manos por tu piel, como leyendo en braille Así flotamos juntos como plumas en el aire, tu figura coincide en lo increíble, lo exacto Nuestras almas se funden y besos sellan pactos, una obra de arte, tu cuerpo una escultura Busco llegar al sol, abrazado a tu cintura, escribo en el ocaso, escurcando en mis recuerdos La nostalgia invade al verte dentro de mis sueños, el cielo puede esperar y recorrerse con un beso La distancia y nuestro amor, razones de beso, te respiro todo el tiempo, aunque estás lejos de aquí En las noches de frío, tu era abrigo de este sí, todo huele a ti, tu imagen se esfuma en un suspiro Encontré en tus ojos la luz que me tiene ritmo Hermosa natural, rayo del sol por la mañana, tu caso es el proverbio de la lila de montaña En el terreno más rocoso, su belleza hermana, yo escritor de versos, mi bailar es sana Mi corazón herido, perdido en un latido, recordando cada instante lo vivido contigo Tan solo soy testigo y mi alma en llamas, mi mente pide a gritos que te diga que te ama Buscando llegar hasta el sol, 21 días o más, no sé Solo estaba en la libreta y aquí detrás, con la cualidad de caer levantado Buscando llegar hasta el sol, 21 días o más, no sé